Yo adoro la calle y los ríos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, pues lloramos felices, los saboros, vida mía. Adoro las cosas que me dices, pues lloramos felices, los saboros, vida mía. Adoro las sedas de tus manos, los pechos que nos damos, los saboros, vida mía. Adoro las cosas que me dices, pues lloramos felices, los saboros, vida mía. Adoro las cosas que me dices, pues lloramos felices. Adoro las cosas que me dices, pues lloramos felices, los saboros, vida mía. Adoro las cosas que me dices, pues lloramos felices, los saboros, vida mía. Adoro las cosas que me dices, pues lloramos felices, los saboros, vida mía. Adoro las cosas que me dices, pues lloramos felices, los saboros, vida mía. Adoro las cosas que me dices, pues lloramos felices, los saboros, vida mía. Me dejaría contigo, no te quedó el mar Y no te quedó el mar, pero junto a ti